Yo, fuiste todo mi amor en mi vida entera Por ti yo era capaz de lo que fuera Fuiste lo más valioso para mí Yo, te di todo mi amor tan ciegamente Y en lo más alto yo te puse siempre Y no podía ver más allá de ti Pero hoy quiero pedirte mi amor Que te sientes y que me des tu celular Pero con la contraseña Porque hay unas cosas que ahorita me vas a explicar Mienteme Dime que no escribes con el tipo Que agregaste hace más de un mes Mienteme Dime que no le has mandado fotos Desnuda encirruándote Ya lo sé Le dices que te tengo fastidiada Que conmigo no sabes qué hacer Y también Que te enamoraste ya de él Y en persona lo quieres conocer Pero hoy quiero pedirte mi amor Que te sientes y que me des tu celular Pero con la contraseña Porque hay unas cosas que ahorita me vas a explicar Mienteme Mienteme Como no sé El otro del que te enamoraste Siempre fui yo Por una cuenta falsa del té Que te enamoraste 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 Gracias por ver el video